Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Este lunes 12 de abril la Secretaría Distrital de Salud no reportó personas fallecidas por COVID-19 en la ciudad. Sin embargo, 16 fueron los casos positivos confirmados este lunes en 9 mujeres y 7 hombres. En un 95% se mantiene la tasa de recuperados en la ciudad. A la fecha en Barranca Bermeja hay activos 129 casos de COVID-19, de los cuales 86 se encuentran en recuperación en sus casas, 29 en las unidades de cuidados intensivos, 14 hospitalizados y 464 son las personas que han fallecido en el puerto petrolero a causa de esta enfermedad. En la ciudad se han practicado más de 96.000 pruebas de COVID-19 en el marco de la estrategia PRAS, que busca rastrear y detectar a tiempo los casos para así parar la cadena de contagio. Sin embargo, el compromiso es de la ciudadanía, ya que la responsabilidad social permite que no aumenten significativamente los positivos de este virus. Por eso las autoridades insisten para que la comunidad cumpla con los protocolos de bioseguridad y mantengan el distanciamiento social. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.